Queremos Abrázame fuerte Con todas tus ganas Estoy temblando Te necesito De pronto yo Amor Te me has clavado con un beso suave al corazón Amor Partido en dos Sin tocar tus labios Pasido en dos Sin oír tu voz Partido en dos Sin llegar a ti mi corazón Se viene el agua Hay que ver a ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Te deseo buena suerte Una estrella en el cielo te entrego Suelta, suelta, suelta el equipaje alegre Alégrate Deja la preocupación Libérate Libérate Canta, canta Sin ninguna pena Entrégate Hoy, ahora Te quiero, lo siento Hoy, ahora Te voy a plantar Un beso Kisses in the rain Kisses in the rain Kisses in the daytime Kisses everywhere Everywhere Oh, 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 oh Aventura en la playa Jura en la playa Oh, 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 oh Brisa y arena Chao, mamá Guarda, come mi libertón Eh, 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 ah Chao, mamá Guarda, come mi libertón Oh Que no vaya bien, muy bien Olvidando los problemas En el amor que no vaya bien Muy bien Viernes, gracias a Dios Mañana hay otro fin de semana para disfrutar Viernes, gracias a Dios Gracias a Dios Mañana hay otro fin de semana para disfrutar Mañana hay otro fin de semana para disfrutar Mañana hay otro fin de semana para disfrutar